Adán Noé no solo quiso una bicicleta loca para la semana escolar de actividades del Día del Niño, quiso que ésta tuviera la representación de su comunidad. Así, su pequeña bicicleta se convirtió en un vehículo para simular una embarcación que rodará sobre el estero de Esquinapa, simulado con globos azules. En casa, nadie se dedica a la pesca, señala su mamá, pero a él le gusta esa actividad. A él le gusta mucho eso de andar con atarrayando y así, ahí mismo en la casa. Entonces, pues, él le preguntó qué es lo que él quería, más o menos para lo de esa bicicleta loca. Y él dijo que quería un barco. Y pues ya fuimos dándole idea a cada uno y pues así se fue montando poco a poquito. El alumno de cuarto año de la primaria Héroes de Chapultepec, el año pasado ya había pedido que sobre su bicicleta se montara una atarraya. Pero esta vez, al pedir la embarcación, los puso a trabajar a todos en casa, indica su mamá, pues tenían que pensar cómo hacer posible que ésta se pudiera ensamblar sobre la bicicleta y que Adán pudiera circular sin problema. Le fuimos midiendo ahí poco a poco, más empuñado más que nada, y buscó la manera en cómo montar porque sí estuvo difícil el montarla y que al manejar él no, pues buscándole modo, modo, sí batalló y para que tuviera estabilidad y no se cayera el niño. Con cartón, palos, globos, una atarraya y algunos accesorios propios de pescador, se empezó a colocar el armazón sobre la bicicleta. Hubo que hacer pruebas para verificar que todo estuviese bien. Se pintaron peces, se pintó el cartón y finalmente la embarcación quedó lista para irse de pesca. En la primaria fue el furor entre sus compañeros, el recorrido lo hizo sin problema y las emociones de la semana loca se mostraron con aplausos al terminar el circuito en que pasearon los niños en sus bicicletas.